Para que entendáis un poco cómo escribo mis canciones y qué pienso cuando las hago. Esta, por ejemplo, viene a todas esas personas que siempre que emprendes un proyecto, es que lo he comprobado en cualquier aspecto, bien sea en la música, bien sea en los estudios, bien sea en cualquier aspecto de la vida. Siempre que emprendes un camino que es un poquito salido del tiesto, que no es tener tu trabajo, tu casa, tu coche, todo perfecto, todo siguiendo una línea conocida, cuando sales un poquito te dicen, eso es imposible, eso es muy difícil, no lo intentes, asegúrate. Y claro, hay que tener un poco de cabeza siempre, no podemos ser lo loco, pero siempre hay que lanzarse. Entonces, dedico a todas esas personas que cuando emprendes un proyecto, dicen, es imposible. Es imposible porque quiero que te quedes donde estoy yo, quiero que te quedes en la zona cómoda, porque si tú triunfas con tu esfuerzo y yo me quedo donde estoy, no lo aguantaría. Entonces, a toda esa gente que lanza tu odio para quitarte las ganas de luchar por lo que quieres, les digo, no me pondréis límites. Entonces, esta es la canción. Oye, vamos por ellos. La sangre me pierde, al ver tanto incompetente, a tanto mediocre que pinta de ocre, otra mente que inconscientemente daña, destruye miente, que tiran por suelo sueños, lágrimas se vierten, cambiaré mi suerte y la de mi ambiente, no me mantendré ausente, enseñaré los dientes, por subestimarme, por reíros, por tomar o como lo que digo, llegaré a cualquier oído en cualquier parte, os dará tiempo arrepentidos, os tengo a tiro contigo que es demasiado tarde, arde en mi interior una rabia titánica, asustarazón cobardes por la que sigo adelante. No conocéis el concepto respeto, solo diríais y las lleváis al resto, vos dejáis contentos con lo que lleváis dentro, un alma fría y un corazón de femento, yo iré en incremento a cada pisada, o miraré vuestras caras cuando consiga lo que merezco, vosotros intentareis y solo tendréis pesadas pisadas, alimentáis mis ganas y os alcanzaré mis sueños, algo como divertimento, fiesta y sexo y nada de conocimiento, al paso de los años falsos me gustaría veros, con estas palabras os maldigo, supuestos amigos que no estimo, digo a mi familia y a vosotros, os doy por perdido, convencido de que soy la fuerza que pucha mi brazo, siempre me enfrentaré a vuestros palazos, os aplaudo por ser unos completos payasos, dejadme cuidar a todos, solo soy la antievolución del mono monótono, pasos de una vez por todas y una vez por todas, el venso asistencio llegó a vuestra hora, no me pondréis límites, no sois más que títeres, líderes del interés sin mi nivel militar, yo soy fiel a mi papel, será quien que imitaréis, con mi fe pintaré mis sueños realidad, no me pondréis límites, no sois más que títeres, líderes del interés sin mi nivel militaréis, yo soy fiel a mi papel, será quien que imitaréis, con un pincel pintaré, ya lo veréis, sé que el tiempo está de mi parte, sé que a cada momento el esfuerzo será grande, no todo el resentimiento escondido, vuestra sangre os desprecio hasta límites inimaginables, pensáis que cualquier lucha está perdido, os refugiáis en esas vecinas, como salida ante tan trágicas vidas, me desmotiva a veros caminar hacia las tres, sin aspirar a lástima animales distinto, agradezco ser distinto, a vuestro culto, eres mi espíritu, cuando mi música no es de vuestro gusto, no busco vuestra simpatía, vuestro y rebeldía, si han creado discordia, lamento, nuestro estado mental es concreto, yo permanezco atento, esta composición pretende mostrarlo, mi descontento, siento lástima, pero la rabia ocupa su puerto, ese falso ego que os domina, pensáis que es legítima, discriminar vínimas, se nombra hace mi moral, luego tanto acción mezclina, si a la mínima que alguien opina, atacáis con vuestras réplicas, alzo mi súplica, el cielo, mi alma, aspira, alejarse de este infame suelo, fue la cumbia, la que volcó mi personalidad, de acero impenetrable, antes, vuestro apacero, vos disparecía, mientras os invade, profundo miedo, ahora observo vuestra real apariencia, veo penumbra y penulias de conciencia, vuestra penitencia, queriendo la demencia, como otra adversidad, ya no me engañéis, experiencias no me aliadas, sin saber que no debía, envidiaros nada, vuestra traduría vacía, vacía la nada, no sin nada, no me modréis límites, me cortareis mis alas, no me modréis límites, no soy más que fingeres, liberar de lingüeres, sin mi nivel tiritaréis, no soy fiel a mi papel, será que aquí pintaréis, con un pincel, pintaré mis sueños de alidad, no me modréis límites, no soy más que fingeres, liberar de lingüeres, sin mi nivel tiritaréis, no soy fiel a mi papel, será que aquí pintaréis, con un pincel, pintaré mis sueños de realidad, ya lo veréis.